Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a esta breve introducción a la arquitectura espacial. Siempre posible gracias a la calidad acogida y colaboración de la organización de Campus Party. Es un placer compartir estas instalaciones con todos ustedes. Mi nombre es Raúl Poli, soy arquitecto y mi campo de especialización es en arquitectura espacial, arroespacial. Soy miembro del comité técnico de arquitectura espacial dentro del Instituto Americano de Astronáutica y Aeronáutica. Y bueno, tal vez la primera reacción en nuestra mente al hablar, pensar en esto de arquitectura espacial es, bueno, esto existe, esto se hace, esto es de construir en la Luna. Si me permitís en estos minutos os voy a introducir en una perspectiva algo más cercana y más documentada de qué entendemos por arquitectura espacial. Creo que por encima de todo es un tema que es fascinante, así es que lo vamos a tener bastante fácil a la hora de poder contaros un poco esto. Muy bien, tal vez un punto importante es pensar que primero que nada estamos hablando de arquitectura. Decía Konstantin Sholokovsky en 1895 que la Tierra era la cuna de la humanidad pero uno no se podía quedar en la cuna para siempre. Bueno, pues ya a finales del siglo XIX ya nos estaban hablando de esto. Esta es precisamente la cuestión a tratar. ¿Por qué vamos a hablar de esa arquitectura? Que más allá de un proyecto o de una realidad constructiva, por encima de todo la arquitectura es el contenedor de la vida humana, ¿no? Está creada por el hombre, para el hombre, donde quiera que se encuentre. ¿Dónde empezar a situar esta arquitectura espacial? Pues va a depender en gran medida de quién empieza, de dónde podemos empezar a contar, ¿no? Podemos hablar de hace 44.000 años con los primeros asentamientos del hombre de Kormaño en Ucrania o en el 1350 con los templos egipcios en Karnak y, ¿por qué no?, con las viviendas aeroespaciales de Badmister Fuller o de otros en los años 60, ¿no? Pero de un modo u otro es importante recordar que la arquitectura y el cosmos siempre han estado relacionadas desde el principio de los tiempos, ¿no? El estudio de la bóveda celeste nos hablaba de cómo comprender, anticipar los ciclos, las cosechas, de cómo responder a las preguntas importantes. Y, bueno, la arquitectura en esa relación dio, tal vez, en el imperio, durante el imperio romano de Oriente, en el antiguo Bizancio, pues uno de los ejemplos más fructíferos de esta relación. En aquel momento había un título que se llamaba Mecanicoi y se daba a aquellos arquitectos que, además de conocer el campo de la arquitectura, tenían conocimientos de astronomía, de matemática, de lo que dio los principios del álgebra, etc. Es decir, todas aquellas cosas que trascendían el conocimiento arquitectónico. Y ese vínculo entre el mundo científico y el constructivo, pues trajo consigo la aplicación de dichos conocimientos con espectaculares resultados. Esto que tenéis en la pantalla es un ejemplo. Perdón, ¿qué se hace acá esto? ¿Oye? No. Esto es Santa Sofía o Asia Sofía, antiguo catedral en Estambul y la cual fue desarrollada por estos dos mecánicois, Isidoro de Trales, perdón, Antemio de Trales e Isidoro de Mileto. Ellos dos dieron en esta obra sacra un tremendo ejemplo de una obra innovadora, tecnológicamente muy avanzada, a su vez como conceptualmente. Transmitía un poco la imagen del cosmos bizantino y lo hacía desde un punto de vista técnico que hasta ahora no había tenido precedentes. Pero si vamos más hacia el presente, esa arquitectura espacial como tal empieza, como veis aquí, con el Skylab, con la primera estación espacial norteamericana y con el trabajo de un diseñador y un arquitecto, Maynard Dalton y el diseñador Raymond Lowey, los cuales trabajaron para la Agencia Espacial Europea y formaron parte del equipo de diseño de esta primera estación espacial. Ahí es un poco cuando oficialmente comienza esto, por lo menos en la mitad del siglo pasado. Las últimas dos décadas han dado testimonio de grandes profesionales del campo de la ingeniería, de la arquitectura, diseñadores, tecnólogos, científicos, que han vertebrado los principios de lo que empezamos a trabajar y a conocer como arquitectura espacial actual y que han aplicado esos estudios de las principales agencias espaciales, norteamericana, europea o japonesa, entre otras, así como algunas de las principales agencias o industrias aeroespaciales como Boeing, Lockheed Martin u otras. Al final lo que se persigue es trabajar para llevar el hogar del hombre a esas estrellas y en ello estamos. Vamos a ver si puedo introducir un poco más en esto. ¿Qué entendemos por arquitectura espacial hoy? En 2002, en Houston, fue sede de un simposio centrado en este campo donde los profesionales que llevaban casi 20 y 30 años trabajando en este ámbito dieron pie a una definición que es la que tenemos actualmente. La arquitectura espacial es la teoría y la práctica en el diseño y construcción de ambientes habitados en el espacio exterior. Es lo que conocemos con la Carta del Milenio. No obstante, esa primera definición, como todas las definiciones incipientes, se puede plantear desde un espectro más amplio. La arquitectura espacial no solamente se trata del espacio exterior, sino también tiene aplicaciones y conexiones con la Tierra. Los principios ancestrales de la arquitectura de vitruvio, de firmeza, de utilidad y belleza, aplicados con matices especiales, son igualmente aplicados en estos campos. Y conceptos como la sostenibilidad, como la energía o los principios ecológicos, tres cuartos de lo mismo, tal y como deberían aplicarse, como se aplican o como deberían aplicarse en los edificios actuales. Pero la arquitectura espacial, por encima de todo, como contexto de un arte tan antiguo como la civilización, que es la arquitectura, pues sobre todo es un punto de vista, una nueva perspectiva esencial y multidisciplinar en una situación actual en la que nos encontramos. Por ello, desde esa primera reflexión escrita se ha tenido muy en cuenta y siempre se ha tenido presente las relaciones complementarias con otras disciplinas y con otros contenidos. Esta perspectiva conlleva una importante reflexión técnica y probablemente sea la base de los hábitats y de las construcciones, de los entornos tecnológicamente avanzados que vayamos a ver en los próximos años. En final, como siempre nos gusta pensar, la arquitectura hoy y mañana y aquí o en el espacio siempre se trata de las personas, del hombre. Y un poco ese es el hilo conductor y la respuesta de por qué el planteamiento arquitectónico está en estos entornos. Como os decía, en la Tierra también tienen unas aplicaciones directas, ahora entraremos un poco en materia. Pero sí es importante pensar que la Tierra está ya en sí en el espacio. Como la misma NASA dice, el espacio está ya donde mires y todo es arquitectura. Por supuesto, los requerimientos, los condicionantes que tienen, evidentemente no son los mismos. No obstante, un punto importante tal vez sería reflexionar cómo a finales del siglo XIX algunos pensadores ya empezaban a intuir esa nave espacial, esa Tierra, como una gran nave espacial con unos recursos limitados en los cuales la carga más preciada somos nosotros. Arquitectos y visionarios como Backmister Fuller en los años 60, que tenemos un ejemplo de una de sus construcciones de cúpulas geodésicas, ya pensaban desde una perspectiva más compleja. Miraban al ámbito aeroespacial y se reflejaba de esa manera no solamente los avances técnicos, sino un poco las esperanzas, los anhelos de una sociedad que al final cabo era percusora de la que tenemos en el actual. El mundo ya no era finito, la Tierra se convertía en ese pequeño punto azul celeste al que nos hablaba Carl Sagan y la economía de Cowboys que pensaba que los recursos naturales no tenían límite, pues sí, que sí que los tenía. Como les decía, esto es una gran nave espacial planetaria, los recursos son limitados y la carga más importante de todas, las que podamos subir, somos nosotros mismos. ¿Qué ocurre en el presente de esta antigua disciplina y de sus futuribles, en este futuro inmediato? Habitar en el espacio exterior parece que es claramente el futuro natural de la evolución de nuestra sociedad o de nuestra civilización o del ser humano como raza. Y por lo tanto también nos desarquitectura. En la medida en que habitamos el espacio, en la medida en que hay personas que empiezan a estar ahí, y ahora veremos como en la Estación Espacial Internacional esto ya es una realidad, es necesario aportar un complemento, una perspectiva, siempre complementaria en ingeniería, pero que relacione ámbitos que son propios al mundo arquitectónico. Y como tal tiene muchos elementos comunes con la arquitectura terrestre, si bien los condicionantes como os decía son muy diferentes a los temas tradicionales como pueden ser la estructura, los condicionantes del terreno, los sistemas de construcción, la gestión a la hora de llevar un proyecto, esos son comunes a ambos entornos, pero claro, hay otros más, la propulsión, la estrodinámica, la gestión de esos materiales, la integración desde el punto de vista de la ingeniería de sistemas, todo eso son todo parámetros, elementos que tienen que ver en común, que están en ambos lados, pero que a su vez se concretan y se perfeccionan o se profundizan desde el ámbito espacial. Dicho esto, podemos decir que en la arquitectura espacial tenemos como tres ámbitos, las arquitecturas orbitales, las de baja gravedad, las órbitas de baja altitud, las arquitecturas en otros cuerpos planetarios y lo que vamos a ver que es la arquitectura espacial en la Tierra. Pero antes algunos conceptos importantes. Para llegar al espacio necesitamos vehículos, eso parece algo obvio, necesitamos lanzadores que pongan módulos que sirvan de hábitats, que sirvan de estructuras para los diferentes usos de las diferentes misiones. No obstante, dentro de esos hábitats, aunque algunos no los hayamos construido todavía, sí tenemos una clasificación. La primera es la de tipo 1, que veis aquí, esta es la estación espacial MIE. Se trata de módulos rígidos que están prefabricados y preintegrados en la Tierra, se suben con un lanzador y cuando llegan al espacio se conectan con otros y ya están listos para funcionar. Los hábitats de clase 2 son aquellos que son prefabricados, pero tan solo con un cierto grado de preinstalación. Hay que hacer una serie de operaciones una vez el elemento está puesto en órbita. Este es un ejemplo del que luego hablaremos, el proyecto TransHab de la NASA, en la cual aquello se hincha y hay que realizar una serie de operaciones, con las ventajas que eso también conlleva. Y por último, los hábitats de clase 3 son aquellos que utilizan los recursos in situ del planeta. Son todas esas futuras bases en las que se está trabajando ya muy seriamente, que estarán en la Luna, que estarán en Marte, que estarán en otros cuerpos planetarios, donde vamos a utilizar los recursos que allí hay, porque no lo podemos llevar todo desde aquí. Además, hay dos aspectos importantes a la hora de pensar en este tipo de conceptos. En primer lugar, es la duración de la misión. Misiones de corta, de media y de larga duración tienen una serie de condicionantes completamente diferentes. Imaginad que no es lo mismo estar en una misión de una semana trabajando con gente en un ritmo frenético, que estar un año y medio de camino a Marte pensando en que voy a tener que ver a las mismas seis o seis personas o ocho personas durante toda la misión. Los condicionantes a la hora del diseño y del planteamiento son completamente diferentes. Y por otro lado, la integración de los sistemas. No es lo mismo misiones que duran semanas, por la naturaleza de la misión, que aquellas, como comentaba, mucho más largas. Los sistemas integrados en el proceso son tremendamente más complicados y a su vez el proceso de diseño tiene que responder a los mismos. Bueno, entonces, en esa arquitectura, en ese primer estadio, en esa arquitectura orbital, en órbitas de baja altitud, en microgravedad, ¿qué podíamos pensar? Bueno, pues diseñar estos entornos requiere comprender cuáles son los condicionantes propios a la hora de habitar el espacio. Hay cosas que no podemos, que damos por sentados en la Tierra pero que no tenemos arriba. No tenemos agua, no tenemos alimentos. Y además hay otra serie de cosas que igual no son tan obvias, pero que siguen siendo condicionantes y importantes. Todos los elementos están en órbita y están sometidos a la mecánica orbital. Todas las cosas están moviendo. Además, tenemos una situación de microgravedad, una sensación de caída libre constante. Y eso afecta, por ejemplo, aquí tenéis una imagen de lo que es una vela a vuestra izquierda, que es una vela en la Tierra y lo que es una vela en el espacio. Si eso le pasa a una vela, imaginaos lo que le pasa al cuerpo humano. Además, tenemos el vacío extremo, que no solamente tiene que ver con el mantener una presión interna, sino también con una ciencia, una tecnología que se llama tribología, de cómo funcionan los mecanismos en el vacío. La lubricación de los materiales, la formación de palancas, etc. Todo esto responde a leyes o a funcionamientos diferentes. La luz solar, las temperaturas extremas, a veces podemos estar entre el sol y la sombra con diferencias de cientos de grados. La atmósfera tenue, por ejemplo, en estas órbitas de baja altitud, hay un contenido de oxígeno monatómico que es tremendamente corrosivo y es una de las cuestiones que se tiene que plantear a la hora de diseñar los hábitats en este entorno. Y, por supuesto, la radiación. Protegernos con materiales ricos en hidrógeno para resolver los problemas o minimizar los problemas que pueden haber, pues, tormentas solares, etc. Y, por supuesto, algo que, aparte de los micrometeoritos, hemos causado nosotros, que son los residuos espaciales. Pero, aún así, hay un fenómeno todavía más importante, o un factor más importante, que son las personas. Por encima de todo, están los condicionantes fisiológicos y psicológicos de estas personas. Pensar que, a partir de los ocho días, aproximadamente, en el espacio, el cuerpo empieza a experimentar una serie de cambios importantes. Empezamos a perder masa ósea, empezamos a perder también masa muscular, porque el corazón necesita bombear menos oxígeno. Además, hay un cambio en los flujos de los fluidos que están en el cuerpo humano, sobre todo los fluidos en las zonas bajas del cuerpo, suben hacia arriba y eso genera una serie de efectos. Todo eso hay que sumar los condicionantes del estrés, de los entornos que están completamente aislados, que están limitados, con una carga de trabajo importante. Bueno, todo eso es complicado, pero se puede solucionar. De hecho, se hace. Y sí que nos recuerda un poco la importancia de ese diseño o de ese concepto. Esto que tenéis aquí detrás es una imagen de, probablemente, la primera estación espacial que se dibujó en 1928, por Hermann Potovnik, también un pionero aeroespacial, que junto con Konstantin Sholokovsky, que os comentaba antes, o Bernhard von Braun, pues fueron algunos de los padres de las primeras ideas y conceptos que ahora tomamos muy seriamente. Esto es una arquitectura monolítica, es un solo elemento que está terminado, está puesto en órbita y se supone que va a funcionar. No obstante, esta arquitectura monolítica, como esta que veis aquí, del Skylab, en el interior del Skylab, en la que participan ese primer equipo de arquitectos y de diseñadores, da paso también a una arquitectura de estaciones espaciales orbitales modular. Esos diferentes módulos en los que cada uno tiene una serie de funciones, se suben, se ponen en órbita, se conectan entre sí y, además, permiten que podamos crecer, no creciendo el módulo, sino creciendo la función o el número de los mismos. Pero, ¿qué ocurre? Tenemos una serie de limitaciones. Tenemos la limitación del peso y tenemos la limitación del volumen. Y esas son limitaciones constantes. Tenemos un radio máximo en los lanzadores actuales de los 4 metros y medio aproximadamente y eso hace que tengamos que reflexionar sobre qué materiales vamos a utilizar. No es extraño pensar que los composites, las espumas metálicas y otros materiales de vanguardia hoy han derivado de las exigencias que este entorno requería y, a su vez, tienen aplicaciones tremendas en otros muchos más campos. Un ejemplo de esta arquitectura espacial, seguro que la conocéis todos, es la Estación Espacial Internacional. Probablemente, la mayor apuesta tecnológica de la humanidad se trata de 453 metros cúbicos con un peso de 419.000 kilogramos, 110 metros de envergadura, que son más o menos unos 10 campos de fútbol americano aproximadamente. Y está compuesto por una serie de módulos, algunos presurizados, algunos no, por un tamaño tan grande que se puede observar a simple vista desde la Tierra. Esperamos, si todo va bien, que este año, el año que viene, el 2011, terminará la construcción. Este proyecto nos permite obtener conocimientos necesarios para las misiones de mayor duración y nos da una plataforma científica sin igual para poder investigar no solamente sobre los materiales y las técnicas, sino también sobre la interacción entre los mismos, que es un apartado tremendamente interesante. Como este campo sería inmenso y podríamos estar aquí hablando ahora, vamos a centrarnos un poco en lo que tiene más que ver con la habitabilidad de los módulos y cómo han vivido y cómo han participado la arquitectura en cómo viven los astronautas en la actualidad. Módulos como este, pensar que en la estación espacial, en la actualidad, se habita en dos elementos. Porque había un módulo de habitabilidad, pero por cuestiones de presupuesto se canceló. Uno es el Zarya, que es en el lado ruso, y los módulos Destiny y Tranquility en el lado internacional y americano. Junto con la Columbus Europea es donde se realiza el trabajo de investigación. En ellos, los astronautas duermen en una serie de habitáculos que ahora veremos. La construcción de los entornos en realidad es muy sencilla. Es una cáscara exterior en la cual hay cuatro raíles técnicos, como veis ahí, y sobre esos raíles aparecen unos racks en los cuales van incluidos las tecnologías para soporte vital, para control térmico, para comunicaciones, etc. Un poco lo que estamos acostumbrados en lo que sería un rack de un servidor, aproximadamente. Bueno, esos racks que están montados ahí dan cabida a esto, que es uno de los módulos donde los astronautas duermen. Estos camarotes portátiles, en su diseño trabajaban arquitectos desde el primer momento, y están concebidos para tener una respuesta a una gran cantidad de condicionantes. Reducir la luz y el sonido para que ellos puedan descansar, poder tener un cierto grado de personalización, al fin y al cabo es el pequeño reducto que tiene el astronauta ahí arriba, y además también los requerimientos técnicos. Reducir la radiación, tener una serie de materiales de plásticos ricos en hidrógeno en alguna serie de puntos estratégicos en función del diseño de conjunto, y mantener, por ejemplo, el flujo de aire. Al estar en microgravedad tenemos que generar corrientes constantes, porque si no el aire quedaría estático y nos ahogaríamos en nuestro propio dióxido de carbono exhalado. Eso requiere que, continuamente, igual que la torre de refrigeración o el sistema de refrigeración de un ordenador, hay que mantener ese flujo, pero hay que hacerlo además con unos condicionantes de sonido, etc., para que yo pueda dormir, pero que además para que mi dióxido de carbono de mi camarote no acabe en el camarote del de al lado y por la mañana tengamos un follón. Se hicieron maquetas a uno a uno y se construyeron en tierra para poder integrar los diferentes conceptos, avanzar en esto y también dar desarrollo, no solo a las estaciones actuales, sino también a las estaciones futuras. Si os parece, podemos ver un vídeo del interior de la Estación Espacial Internacional, que quiero que lo aclare un poco todo. Aquí hay que pensar que el entorno es completamente diferente. Tenemos amaneceres y atardeceres cada 45 minutos, estamos volando, como veis ahí, a 28.000 kilómetros por hora y, bueno, el desorden llega a todas partes, no solamente a nuestras habitaciones. Veis arriba que se está moviendo una tela, eso es uno de los sistemas que hay para el mantenimiento del flujo de ventilación. Todos los elementos tienen que estar cogidos a algo, para poder utilizar un ordenador tenemos que cogernos algunas de las asas, el propio ordenador tiene que estar sujeto a algo. Aunque aquí el comandante se mueve de una manera tremendamente grácil, desde luego no es nada fácil. Lo importante de estos entornos, como veis, es trabajar en esa habitabilidad. Los astronautas cada vez hacen más énfasis en que es importante cuidar esa habitabilidad, cuidar los colores, cuidar los materiales, las formas, etc. Porque al fin y al cabo están haciendo una emisión de muchas horas, de mucha importancia. Esto la ha visto desde las oficinas. Las imágenes son tan claras porque arriba, lo que os comentaba antes, es el vacío absoluto, no tenemos nada. No tenemos partículas, no tenemos nada. La fotografía siempre es francamente impresionante. Como os decía, todo tiene que estar pensado, todo con imanes, todo con velcro, todo cogido, porque si no hasta la comida tiene que utilizarse con gelatinas, etc. No puede quedar nada en el aire suelto. Tareas como esta requieren un desarrollo tecnológico importante. Todo siempre con aspiradores, para el pelo, para lo que no es pelo. Esto es broma, no duermen ahí. Esto es simplemente una de las zonas de carga. Luego los propios astronautas dicen que cuando llegan allí, pues terminan uno durmiendo donde más le apetece. Uno acaba en el suelo, uno acaba en el techo, pensar que aquí no hay arriba y abajo. No hay una dimensión tal y como la conocen. Comentaba de fluido. Si eso es una gota, imaginaos lo que pasa por dentro. Esto es un poco nuestra primera aldea universal, nuestra primera aldea global, real, en el entorno más extremo que el ser humano conoce. Como dice un colega de nuestra imagen, este fragmento es impresionante. Parece sacado de una toma de 3D, pero es muy real. Un colega del comité suele decir que en este momento estamos en una arquitectura orbital, porque es el vehículo la parte más importante. Pero eso conforme vayamos avanzando, nos irá cambiando. Los problemas de diseño, de habitabilidad, etc., conforme también los problemas aeroespaciales queden resueltos o queden más desarrollados, pues irán cobrando un énfasis también importante. Además, las tripulaciones cada vez son mayores y los objetivos de la misión también son más complejos. Este creo que es el astronauta ruso. Decía un compañero que daba una conferencia todo el día que cuando les llega fruta fresca y alimentos de tierra, bueno, pues esto es una gran fiesta, ¿no? Porque cuando se acaba la fruta ya no... Tienes que esperar a que la próxima nave, la próxima Soyuz te venga a traer los... Te venga a traer el vasque de Mercadona. Bueno, además de las arquitecturas orbitales, como hemos visto, hay otros conceptos que han pasado muy rápidamente de ser prototipos a empezar a ser realidades. Y un ejemplo es este Transcap. En él también formaron parte arquitectos desde el primer momento y se trata de un núcleo rígido, un núcleo rígido el que tiene un casco hinchable, de forma que podemos, en el lanzador, tener un volumen mucho más pequeño y cuando llegamos al espacio, hincharlo y tener un volumen mucho más grande. Si no, en último extremo, pues muy avanzada, que sea al final tenemos una lata o un montón de latas, ¿no? Si queremos tener algo más, tenemos que ir a sistemas como este. La capa de protección está formada por diferentes materiales, permite el aislamiento térmico, permite la protección frente a micrometeoritos, etc. y además lo hace mejor que los módulos o que las arquitecturas de casco rígido. Como veis, tenemos un núcleo principal, un cono de conexión y ese casco amplio. Además, eso nos permite diferenciar espacios. Aunque aquí es un poco una tradición muy clásica de tener pisos y etc., y como decía antes, tampoco tiene mucho sentido, pero sí podemos tener una doble altura, sí podemos tener una zona de gimnasio, sí podemos tener una zona para comer y eso es importante para la psicología y para el día a día y el funcionamiento de una estación. O de un puesto de avanzadilla, etc. En las zonas centrales es donde se encuentran los depósitos de agua que además, por alto contenido de hidrógeno, nos sirven para protegernos de la radiación, así como tormentas solares, etc. Hoy hay empresas que están desarrollando versiones comerciales de esto, de hecho ya están en breve, parece ser que van a poner en órbita dos de prueba, y ya es una realidad, probablemente uno de los pilares que va a servir de base al turismo espacial, que ya empieza a ser una realidad. Y si pensamos en el futuro, pues una visión de... Perdón. Perfecto. Pues si pensamos en el futuro, la visión que siempre puede venirnos a la mente son estas grandes, estaciones espaciales giratorias, de Odisea 2001, etc. Bueno, pues van a ser, van a ser así. ¿Y por qué van a ser? Por lo que decía antes, nosotros no tenemos gravedad. Mientras no encontremos un sistema de generar la gravedad, la forma más sencilla de hacerlo es por una aceleración centrífuga. Es sustituir una aceleración, que es la gravedad, por otra que generamos artificialmente, en sistemas que además son energéticamente muy eficientes. Una vez empezamos a girar, prácticamente no necesitamos energía para mantener ese giro. ¿Qué ocurre? Eso nos permite, siempre en función de una serie de parámetros, como es la velocidad angular, la velocidad tangencial, el diámetro de la estación, y la aceleración centrífuga, nos permite con esas variables encontrar, digamos, la zona óptima de cuál tendría que ser esa distancia, cuál tendría que ser ese tamaño, para poder generar siempre un porcentaje de la gravedad que tenemos aquí. Y eso da pie a cosas, por ejemplo, curiosas. Imaginar que tenemos una escalera, ¿no? Y tenemos que subir esa escalera. Como esa aceleración tiene una direccionalidad, precisamente por la distancia a los diámetros que estamos trabajando, eso hace que si subimos la escalera desde un lado o desde otro, lo vayamos a sentir completamente diferente. En un lado veremos que la escalera se nos viene hacia arriba, e incluso nos costará más subir. Sin embargo, en el otro, la escalera parecerá una rampa. Esos son principios que, bueno, en las películas vemos, que a veces no se han tenido en cuenta, y hacen que el diseño de estas cosas también tenga una serie de leyes internas, que aunque no las hayamos construido nunca, pero la física nos dice qué cosas pueden ser y qué cosas no. Y bien, ¿cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso a esas órbitas de baja altitud son las superficies planetarias. Superficies planetarias en las cuales la iconografía popular, pues la ciencia ficción nos han dejado muchísimas visiones de cómo pueden ser. Pero las agencias espaciales, la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Norteamericana, Japonesa, etc., han trabajado muy seriamente en poder tener una serie de objetivos y una serie de posibilidades realistas para poder hacer esto. Estamos hablando de las primeras cabezas de playa, de las primeras avanzadillas para poder tener entornos más grandes. ¿Y cuáles son las claves de estas arquitecturas planetarias? Bueno, la flexibilidad. Tenemos que tener la capacidad de poder asumir fallos, que los van a ver y de poder evolucionar. Y también el diseño para los usos múltiples. Tenemos que tener elementos comunes, tenemos que reciclar y todos esos elementos, esos conceptos, son la base del diseño a la hora de poder plantear esto. Porque, ¿qué condicionantes tenemos aquí? ¿Tenemos gravedad o la vamos a tener? Más que aquí, menos que aquí, pero la vamos a tener. Vamos a tener variaciones de la presión interior en la medida en que las actividades, si vamos a tener que mantener una atmósfera interior, las actividades no siempre sean lo mismo. No es lo mismo donde voy a dormir o donde voy a tener los cultivos hidropónicos, que donde simplemente tengo que guardar unos rovers o guardar material. Además, tenemos el material donde vamos a estar. El regolito lunar, o también el de Marte, presenta retos tremendamente complicados por la finura de sus partículas. Y, por supuesto, si tenemos atmósfera tenue, vamos a tener elementos atmosféricos. En Marte, por ejemplo, tenemos fortísimos vientos, hasta 100 metros por segundo. Eso hace que los conceptos de diseño tengan que variar y cada entorno literalmente sea un mundo diferente. Con todo ello, esos retos nos van a ayudar mucho. No solo a llegar allí, sino a mejorar lo que estamos haciendo aquí. Como decía un compañero el otro día, si aprendemos a vivir de forma más eficiente fuera y las condiciones no lo exigen, eso lo vamos a poder aplicar aquí. Es como la Fórmula 1. Si lo llevamos al extremo, siempre lo podemos aplicar aquí. ¿Qué ocurre en la Luna, entonces? Las misiones Apolo nos permitieron llegar a la Luna y habitarlo de una forma temporal. Es verdad que no había servicio, no había baño, no había tratamiento de residuos, pero allí estuvimos y estuvimos un tiempo. Muy bien, eso es ese primer paso. No obstante, siguiendo la clasificación que os decía antes, ¿qué ocurre con esa clase 1, con esos hábitats de clase 1? Bueno, se están trabajando en sistemas en los cuales hay prototipos, de sistemas preintegrados, prefabricados, que derivan de las tecnologías que hemos aprendido de las estaciones espaciales. Sistemas rígidos que tienen elementos hinchables, adheridos, que tienen una serie de utilizaciones puntuales del regolito para protegernos de la radiación, de los micrometeoritos, etc. Se tratan de hábitats cilíndricos compuestos por un casco rígido de una aleación de aluminio y litio. Y además, estos sistemas tienen una serie de esclusas de acero para poder entrar, salir, algunas son hinchables, tanto por la presión como por el tema del polvo lunar que os decía. Y también sistemas activos, tenemos que tener energía, tenemos que tener paneles solares para captar esa energía, tenemos que tener también radiadores para crear transferencias caloríficas entre el interior y el exterior, por las diferencias de temperatura que os decía antes. Bueno, pero además, tenemos que tener esa adaptabilidad. Y este ejemplo, en el que trabaja uno de mis colegas y además amigo, pues se trata de integrar lo que es el planteamiento de un robot de multifunción con lo que es un hábitat. Este concepto, en la parte de abajo, se llama athlete y el conjunto se llama Abbott. Es el, digamos, el hábitat, viene de hábitat más robot. Este hábitat robot introduce, pues, una idea completamente diferente. Yo estoy en un lugar, pero ese lugar puede ser, debido a los esfuerzos que me hace llegar hasta allí, que igual, pasado un tiempo, me tenga que desplazar a otro lugar, o que tenga que conectar varios, o que tenga que realizar una serie de operaciones. Estos sistemas van a permitir esa adaptabilidad. Además, si se combinan con los rovers para misiones cortas, pues empezamos a ver un poco cuál es la idea de cuáles son esas arquitecturas de emisión. Por otro lado, hay otros esquemas que, además de esto, pues trabajan en las tecnologías de hinchables. Y un ejemplo, este es un ejemplo real, como veis, una maqueta operativa. Y esta es una imagen que deriva de... Esa es, pues, un pequeño fallo de técnico. Bueno, imágenes que derivan de tecnologías hinchables que vienen a servir para el medio funcionamiento. Este es un esquema, se llama hábitat toroidal, y viene a ser una especie de híbrido entre los dos sistemas que estábamos hablando antes. Tenemos un núcleo rígido, un núcleo interno, una parte que se hincha alrededor, y eso nos permite tener unas distribuciones que, siguiendo esa forma toroidal, tenemos vistas cruzadas, tenemos una mayor adaptabilidad a otros usos, tenemos un hábitat interior más rico y, por tanto, una mejor adaptabilidad. Y seguimos teniendo las zonas inferiores para tener círculos de combustible, para tener sistemas de potencia. Tenemos los radiadores arriba, los paneles solares, sistemas de telecomunicaciones, etc. Esto hay que pensar que un poco, esto es un prototipo de los de antes, una imagen, como veis, muy real, muy chocante. Pensar que, aunque haya cosas que no hayamos estado, hay gente que está pensando muy seriamente en todo esto y que ya tenemos algunas conclusiones que podemos pensar. Imaginemos la cultura lunar. ¿Qué sería la cultura lunar en 10, en 15 o en 20 años? Bueno, pues, sabemos que vamos a tener que utilizar el material que hay allí. Eso significa que usaremos el regolito y probablemente lo vamos a cristalizar. Vamos a ver materiales similares al plástico que deriven del ámbito geológico y que lo vamos a utilizar en mobiliario, lo vamos a utilizar en las vasijas, etc. Pero también sabemos que hay alto contenido de hierro, entonces vamos a utilizar hierro. Y si vamos a utilizar hierro y tenemos poca gravedad, y al tener poca gravedad resulta que tenemos estructuras más ligeras, igual ese art deco, esas arquitecturas orgánicas de estructuras de acero, que, por ejemplo, en España tenemos buenos ejemplos, van a existir. Parece que tengan sentido, ¿no? Que las condicionantes del lugar nos digan que vamos a ir por ahí. Y además vamos a saber otra cosa. Como tenemos menos gravedad, porque tenemos un sexto de lo que hay en la Tierra, podemos andar más, podemos movernos más tiempo. Pensar que no entendemos todavía muy bien cómo se mueve un astronauta. Las imágenes que tenemos del Apolo 11 se movían así en gran medida por el propio diseño del traje. Pero ¿qué ocurre si en realidad podemos andar 40 o 50 metros sin cansarnos? Pensar que igual un baño no tiene que estar en una planta o puede estar a una distancia muchísimo mayor. Toda esa serie de conjuntos, de conceptos, hace que podamos pensar en ese futuro y podamos adelantarnos si necesitamos unas tecnologías o unos conceptos para poder desarrollar. Y, por supuesto, en Marte, pues en relación a Marte, ¿qué podemos decir? Bueno, que las condicionantes vuelven a cambiar. Tenemos un 1% de la presión atmosférica, un 38% de la gravedad, y ya en los años 50, Bernhard von Braun tenía una idea muy seria de realizar una misión a Marte. Claro, su concepto era nos lo cargamos todo desde la Tierra y nos vamos hasta allí. Bueno, eso puede ser, pero sería tremendamente caro. Tal vez las misiones que veamos van a ser un poco conceptos diferentes. Vamos a mandar primero a hábitats, vamos a utilizar robótica para poder integrar esos hábitats y cuando lleguemos allí van a estar hechos, van a estar parcialmente hechos. Además, las implicaciones de tiempo, etc., forman parte de una serie de requerimientos importantes, a su vez como la movilidad. Pero es realista, es realista poder primero pensarlo, porque hay que pensarlo y pensarlo muy seriamente para que en unas décadas pueda ser una realidad. De un modo u otro, sí son ejemplos que nos hablan de que campos avanzados y en un contexto como este, porque están en la orden del día, como por ejemplo la robótica y la arquitectura, se van a mezclar. Y se van a mezclar de una manera como no hemos visto antes, porque el entorno y las circunstancias y las personas demandan que esos elementos, esas disciplinas se conecten. ¿Y qué ocurre en la Tierra? ¿Qué pasa con la arquitectura espacial en la Tierra? Tiene una serie de ámbitos de aplicación directa independientemente de las conexiones que veremos que pueda tener con la práctica arquitectónica diaria. ¿Y cuáles podrían ser esas conexiones? Principalmente hay tres. En primer lugar son las analogías. Es decir, si nos vamos a un ambiente extremo, como por ejemplo en la Antártida, vivir en la Antártida necesitamos tecnología, tenemos que abrigarnos, tenemos que generar calor, tenemos que protegernos de las inclemencias. Pero además estamos en un entorno que está aislado, que está aislado del contacto humano, que no podemos llegar allí, no podemos emitir una emisión de rescate y además tenemos un entorno limitado porque es caro. Es caro, el metro cúbico en ese entorno es caro. Es decir, el poco que tenemos, tenemos que implementarlo muy bien, porque yo tengo que trabajar con otros seis, doce o la tripulación que sea para llevar a cabo la misión. Eso nos puede decir mucho de qué va a pasar en el espacio y podemos, al mismo tiempo en que estamos desarrollando unas tecnologías para la investigación científica en un ambiente como este, podemos aplicar después esos conocimientos al espacio. Un ejemplo es esta base, es una base que puso la NASA en la Antártida, en McMurdo, donde se trataba de estudiar, en primer lugar, la viabilidad de las estructuras hinchables, pero además los efectos psicológicos y fisiológicos en los hábitos extremos, las cuestiones de montaje, la logística y la movilidad. Es decir, hasta cómo se empaqueta un elemento de esto, cómo de fácil es montar, porque ahí tienes que estar, imaginar que tenéis que estar con unos guantes, unas manoplas a 20 o 30 o 40 grados bajo cero, montando cuatro tornillos. Hay que pensar muy bien cómo se monta. Además de estos sistemas tenemos también los simuladores. Las misiones tripuladas requieren de investigar una serie de factores, como es cómo se comportan los sistemas cerrados, cómo se gestiona el tratamiento del agua, el tratamiento de los residuos, cómo se relacionan los sistemas ecológicos con las personas, cuáles son las relaciones sociales e interpersonales entre los miembros de la misión, cómo se generan sinergias o, al contrario, problemas entre todos esos elementos. Bueno, pues todo eso es algo que se puede estudiar aquí, no solamente para misiones robóticas, sino también para misiones tripuladas. Y es un conocimiento que, de nuevo, es vital para poder planear y trabajar seriamente en el espacio, pero a su vez también para introducir mejoras en la Tierra. Es decir, pensar esto en un ejemplo de Biosfera 2 y como ellos hay muchos otros, un ejemplo lo tenemos en los Bioplex americanos o en la Mars 520, este simulador que está trabajando en la Agencia Espacial Europea en Rusia. Además de estos sistemas, que algunos de ellos, por supuesto, también pueden ser marinos, porque no, el ambiente extremo es extremo por definición y a partir de ahí cualquiera susceptible de poder trabajar en este ámbito es interesante. Y además de ello tenemos los puertos espaciales. El turismo espacial, bueno, perdón, esto es un hábitat de investigación de la sociedad planetaria, donde aquí, aunque es un poco precario, de lo que se trata es de trabajar en el concepto de la misión, en los protocolos de misión. Como decía, el otro punto es los puertos espaciales. Puertos espaciales que son la base para ese turismo de vuelo suborbital. Ya son una realidad como el Space for America, o se está terminando en breve en este año, y van a ser puntos claves de este campo. ¿Por qué? Porque conectan dos segmentos, conectan el destino, que es el espacio, y además conectan el origen, que es la tierra. ¿Por qué? Porque se trata de tener que responder a problemas de telemetría, a operaciones, a navegación y control, al entrenamiento de los pasajeros que tienen que llegar hasta arriba, y además también de la cultura que se genera en torno a ese turismo espacial. Todos esos son campos que se tienen que tratar no solamente desde la ingeniería, sino además desde la arquitectura y de todas aquellas disciplinas asociadas y que están relacionadas, porque al final es un nuevo contexto. Es un nuevo contexto en el que todos los profesionales involucrados tienen un poco que abrir la vista a otras realidades. Ese futuro de la arquitectura espacial, me gustaría... Una frase que me gusta mucho de Lano Roosevelt, dice que el futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. Y es cierto que aquí hemos hablado de muchos sueños, pero también de muchas realidades y de muchas cosas que se tocan y que se van a tocar en breve. Hablar de la arquitectura espacial siempre es hablar de un futurible, pero un futurible con mucho sentido. Y en esas líneas de pensamiento tenemos que pensar que todas esas visiones, al menos algunas de estas sólidas, se basan en principios físicos reales. ¿Por qué no estamos allí entonces? Bueno, pues hay limitaciones económicas y, ¿por qué no? También hay limitaciones culturales. Tenemos que decidir qué queremos hacer. Tenemos que decidir si queremos gastarnos el dinero en galleritas para perros o en subir al espacio. Esa es una decisión nuestra. De todos nosotros, el poder involucrarnos más o hacer que las diferentes agencias, etc., se involucren más en un objetivo que es primordial para el ser humano en general. Pensar que imágenes como esta son conceptos que derivan de finales del siglo XIX. Conceptos sólidos que pueden ser y me debo decir que serán una realidad. En su relación con la arquitectura terrestre, como decíamos, a mediados de ese siglo pasado ya pensábamos en que la Tierra era esa gran nave planetaria. Veamos cifras de esa nave planetaria. Las Naciones Unidas estiman para el 2050 una población de 9.000 millones, de los cuales 6.400 millones estarán en entornos urbanos. El 86% de los recursos del planeta lo utiliza un 20% de la población mundial. Pero es que, por ejemplo, en Estados Unidos, de la energía eléctrica generada se consume un 72% por parte de los edificios, que además consumen un 40% de las materias primas. Y en Europa el 40% de toda la energía producida es consumida por los edificios, que generan un 36% de las emisiones de CO2. Son cifras importantes a tener en cuenta. Entonces es fácil entender cómo ese aumento de la presión demográfica, la falta de sostenibilidad en la utilización y la gestión de recursos, y además la revisión de los modelos de crecimiento, así como los eventuales cambios climáticos, son origen de gran preocupación, diría yo, en los cuales la sociedad precisa, y los profesionales intentamos trabajar en ello, con urgencia en desarrollar otros modelos de gestión, otros modelos de desarrollo, que puedan dar soluciones a estos problemas muy reales. Como han reflejado esos números, la sostenibilidad ya no solo es energética, y de recursos, también es una regeneración social. Estamos hablando de cómo nuestros entornos, de cómo los lugares donde vivimos, se relacionan con el entorno natural. Y la arquitectura, en las últimas décadas y en líneas generales, porque siempre ha habido excelentes ejemplos de lo contrario, ha estado muchas veces lejos de dar respuestas sociológicas y medioambientalmente responsables. Aunque como arquitecto me cuesta, es duro reconocerlo, pero como ciudadano no tengo que hacerlo. Pero se puede, se puede y tenemos que hacerlo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la arquitectura espacial? Pues mucho, tiene que ver muchísimo, porque desde las principales agencias espaciales se está empezando a desarrollar iniciativas que pretenden conectar esa tecnología y ese conocimiento con los conceptos intrínsecos a la exploración espacial y a la investigación que ello conlleva, con la arquitectura y con sus aplicaciones terrestres. En el centro EIMS, donde tuve la suerte de tener una colaboración, se está desarrollando ahora la base de sostenibilidad, la cual se va a encargar directamente de esa transferencia desde el ámbito aeroespacial a la arquitectura. Pero además, el propio edificio es un ejemplo de ello, es un edificio de altas prestaciones. La utilización de agua, de energía, de recursos, etc., es un ejemplo, un modelo a seguir. ¿Por qué? Porque llevar a esas tecnologías, entre comillas, llamemos verdes o de nueva generación, tiene muchos elementos comunes con los retos que esa otra arquitectura vehicular y espacial de la que estábamos hablando teníamos. ¿Y cómo se plantean esas conexiones? Bueno, pues yo siempre pienso que hay como tres campos. Por un lado está la energía, por otro lado están los materiales y por otro lado está el diseño. A nivel de energía hemos visto que los edificios son uno de los mayores consumidores de energía. Y eso hay que abordarlo. Las tendencias actuales hablan de que, en vez de tener las viviendas que van a consumir energía, van a ser las viviendas las que generen esa energía. Vamos a cambiar de paradigma. Para generar esa energía y esas redes inteligentes, de las que Estados Unidos y también Europa está ya trabajando en ello, va a implicar la integración de una serie de avances, de conceptos y de protocolos en esas diferentes líneas de generación energética. Hidrógeno, multirrenovables, sistemas activos, gestión inteligente, todas esas tecnologías tienen que integrarse. Tienen que integrarse del mismo modo que se integra cuando uno tiene que plantear formar parte de un equipo que va a diseñar una máquina de habitar como es una estación espacial. Los paneles solares y otras muchísimas tecnologías no se han inventado algunas de ellas en el ámbito aeroespacial, pero sí se han llevado al extremo en ese ámbito. Y tiene sentido, un poco de sentido común, es decir, bueno, vamos a aplicarlo luego aquí abajo. Los materiales es la otra cara de la energía. Los materiales y los procesos técnicos y constructivos asociados. ¿Por qué? Bueno, pues pensemos que los retos urbanísticos y arquitectónicos, me da igual que estemos en la tierra, que estemos en el agua o que estemos en el espacio, pues requieren de aplicar tecnologías avanzadas, pero también de otras ancestrales y que han funcionado. Aquí tenéis una imagen, material de bajo, se llama aerogel, es el material más ligero que ha fabricado el hombre, es un 10% más pesado que el aire y tiene unas propiedades aislantes tremendas. No puedo traeros la imagen, pero hay una imagen que hay un trocito de este material con un soplete de propano bajo y una cajita de cerillas con unas cerillas sueltas arriba. Las cerillas están como si no pasara nada. Es decir, un trocito de ese material equivale a unos, igual a unos cuantos ladrillos de los que tenemos ahí arriba. Pero los dos conceptos son necesarios. La fusión de esos dos conceptos son fundamentales. Entonces, como decíamos, creo que en breve nos vamos a sorprender un poco con los nuevos avances en materiales, con los nuevos conceptos de los mismos. Estamos hablando de materiales inteligentes, de la ligereza de esos materiales. Decía el Minister Fuller, si mi edificio pesa menos, mi edificio vale menos, porque tengo que utilizar menos material. Estamos hablando de propiedades cambiantes y de los procesos de industrialización y de robótica aplicada a todo. Todo eso es el catalizador de esa progresiva implementación de otro paradigma en el que estamos un poco en este momento. Y además estaba la parte de diseño. Si tenemos otro parámetro energético, si además tenemos otros sistemas constructivos, también vamos a tener que tener otros métodos de creación y de desarrollo. ¿Y en qué se basan esos métodos? Bueno, pues, en primer lugar, yo creo que en aplicar la computación, y este de nuevo vuelve a ser un buen entorno para ello, en aplicar la computación al diseño y a la gestión de esos elementos. Tecnologías como BIM, como CAMO, como virtualización, nos ofrecen unos bancos de pruebas excelentes para probar aquellos sistemas nuevos que vamos a tener que utilizar o aquellos conceptos. Y a su vez también la integración de una interdisciplinaridad real en los procesos de diseño, en los procesos creativos. Si tenemos equipos en los que todos somos especialistas de lo mismo, pues parece que no tiene mucho sentido, pero lamentablemente eso a veces también pasa. Y, por supuesto, la educación. Es importantísima una educación multidisciplinar y una investigación asociada y práctica para poner en marcha un poco todo esto, porque es una labor que uno solo, o que un grupo solo, o que una agencia solo, o un país solo no puede hacer. Esto es la labor de muchos en conjunto. Como conclusión, yo que os diría, bueno, pues que la arquitectura espacial es una disciplina emergente. Surge de la necesidad humana de explorar y de habitar nuevos entornos. Y desde sus orígenes, pues nos ha abierto nuevas perspectivas. Nuevas perspectivas que miraban a la Tierra como esa nave espacial, con esa carga tan delicada que somos nosotros mismos. Y que, además, nos está hablando de que, mirando desde esa perspectiva, de esa reforma integral. En los años 60, estas ideas podían ser interesantes, curiosas, pero hoy son necesarias. Además, esta disciplina tiene una perspectiva única, y es que puede complementar los retos que la arquitectura y la sociedad tienen que afrontar en las próximas décadas, bien sea en el espacio, o bien sea en la Tierra. La organización creativa de estos complejos retos, pues conlleva que Tierra y Espacio, están un poco, esa conexión, ese continuo entre los dos, está un poco respaldada por las sinergias que disciplinas como esta permiten tener. Y, además, en este momento, yo diría que trascendental, en el que empezamos a mirar hacia la era del conocimiento y empezamos a mirar también lo que hemos hecho con otros ojos, creo que es importante mirar hacia arriba, creo que es más importante que nunca. Volver a esa perspectiva o retomar esa perspectiva global. ¿Por qué? Porque hay que analizar los problemas en su conjunto, hay que buscar respuestas a los problemas presentes y futuros y, además, hay que hacerlo en base a esas singularidades, en base a las diferentes causas que nos llevan. En esencia, y como a mí me gusta pensar, se trata de llevar el espacio a la Tierra para seguir llevando el hombre al espacio. Muchas gracias. Bueno, como tenemos unos minutitos, seguro que hay un montón de preguntas por ahí. ¿Hay un...? ¿Una pregunta? ¿Hay un micrófono? ¿Hay un micrófono o algo por ahí que puedan...? No, no, para el chico. ¿Sí? ¿Se oye? No sé. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se me oye a mí? No te digo. Sí, que era que ¿cómo se llega a trabajar en arquitectura espacial? ¿Cómo se llega a trabajar en arquitectura espacial? Es una buena pregunta. Pues se llega formándose en arquitectura, formándose en campos asociados y trabajando mucho desde el ámbito académico y desde el ámbito profesional en este entorno. Colaborando con agencias espaciales, colaborando con institutos de investigación y desarrollando proyectos a veces propios, a veces en conjunto con otros. Pero, ¿tú cómo lo hiciste? O sea, ¿cómo, desde que acabaste arquitectura, cómo acabaste...? Yo, antes de hacer arquitectura, hice una parte de ingeniería y estuve becado en la Agencia Espacial Norteamericana, en NASA. Después he tenido colaboraciones con profesionales del sector y desde el comité, pues he trabajado con ellos y voy a trabajar en el futuro también en proyectos de esta índole. Pero no hay un camino concreto, es decir, se llega, pues en función de los intereses que hay y de recorrer el camino. Pero a mí me pongo aquí, pero es que si no, no tengo nada. Hola. Obama ha anunciado que va a recortar, no sé si está confirmado, pero ha dicho que va a recortar dinero a la NASA. Si tuvieras 20 minutos, media hora, para convencerle que no lo haga, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías? Creo que le dije a lo que dijera, me diría y cómo lo vamos a pagar. Pero sí es cierto que ha cancelado, es cierto que el programa Constellations ha cancelado, pero también es verdad que ha sido una cancelación a medias. Es decir, los recortes están en la medida en que se va a avanzar desde otra dirección. Si tuviera 20 minutos, creo que les pondría más o menos lo mismo que os he expuesto aquí, solo que con muchos más datos estadísticos. Creo que es importante que avancemos y que trabajemos en el espacio porque en los últimos 20 años la mayoría de las cosas que disfrutamos hoy, incluidos todas las que nos han permitido que la campus exista hoy, derivan de ahí. Las cámaras fotográficas, el avance en la computación, los nuevos materiales, los paneles solares, los nuevos sistemas de aislamiento, etcétera, etcétera, derivan de ese campo. Es fundamental el poder hacerlo. Es una cuestión de supervivencia. Ya no estamos hablando de que dentro de X millones de años el sol se expanda y la tierra desaparezca. Estamos hablando de antes. Estamos hablando de que tenemos retos importantes y de que poco campos como ese aglutinan tanta materia gris para poder resolucionar problemas. Es que además luego esperemos que además apliquemos al día a día. ¿Tiene una pregunta más? Por ahí. Hola. ¿Qué piensa? Hola. Que ir al espacio cuesta mucho dinero. ¿Verdad? ¿Tú crees que será factible alguna vez mandar muchísima gente al espacio y construir ciudades ahí debido al coste material? Efectivamente. Subir al espacio es muy caro. Pero subir al espacio es muy caro con los planteamientos actuales. Por ejemplo, las cifras de turismo espacial hablan de unos costos bastante importantes a la hora de poder llegar, pero una reducción muy, muy, muy considerable en los 15 o 20 años posteriores a esos primeros vuelos. Es cierto que subir al espacio es caro en gran medida también porque tenemos que subir muchas cosas para poder habitar. Pero bueno, igual podemos recoger esas cosas desde el espacio. Una de las misiones en las que ahora parece, en principio, que NASA va a trabajar, así como otras agencias espaciales, es en los asteroides. En poder llegar a esos primeros cuerpos cercanos donde las materias primas son relativamente fáciles de conseguir, donde no tenemos el problema de la gravedad porque el problema de llegar a un planeta a la Luna no es solamente llegar, es luego salir de allí. En un asteroide ese problema no lo tenemos. Y estamos hablando de grandes cantidades de materias primas que aunque requieren refinamiento y trabajo, lo hacen en mucha menor cantidad que si tuviéramos que procesar ese material, por ejemplo, en la Luna o tuviéramos que subirlo desde la Tierra. Entonces, aunque es cierto que hoy es caro, la previsión es de que eso no sea así. Es una previsión, creo, realista. Y segunda pregunta, que el espacio exterior es un lugar muy peligroso debido a radiaciones del Sol y del espacio exterior y de micrometeoritos también. ¿Tú crees que eso también se puede solucionar? Bueno, radiaciones es más fácil, pero los micrometeoritos y objetos... Yo creo que cuando Colón se subió a una carabela y fue con otro grupo en un barquito que daría miedo a mucho subir hoy y se cruzó un océano había un montón de retos que habían que suplir y se hicieron. No solamente en el viaje, sino luego llegar allí también. Creo que esto un poco va a ser lo mismo. Las primeras arquitecturas, los primeros elementos modulares eran cascos rígidos como los que hemos visto. Sin embargo, una siguiente generación como son los hinchables tiene unos comportamientos a micrometeoritos tremendamente interesantes. Si estamos hablando además de materiales que puedan tener una cierta regeneración, que puedan reorganizarse a nivel molecular a la hora de suplir ese tipo de problemas, creo que estamos hablando de posibilidades realistas. En la medida en que no se trata de llegar, subir, me olvido, en 20 años, va a haber un mantenimiento, va a estar vivo. Si vamos a ir es porque vamos a estar allí. Es un problema técnico, pero creo que es un problema abordado. ¿Y las personas las personas que viajan dentro también? Las personas que viajan dentro también. Bueno, eso es la carga primero a mejorar. Las cuestiones, por ejemplo, de radiación en ese caso son cuestiones un poco más complicadas de resolver. Los materiales en hidrógeno, ricos en hidrógeno nos protegen hasta cierto nivel. Yo no soy un experto en radiación, pero hasta donde llega el poco conocimiento que pueda tener, también es un campo en el que se está avanzando mucho y se está avanzando también de una forma seria porque es un problema a solucionar. Pero hay alternativas, por ejemplo, si llegamos a la Luna podemos utilizar el material lunar, podemos utilizar el regolito, podemos volver un poco a las cavernas y protegernos con ello y podemos tener unos índices de radiación más que razonables y parables a los que podamos tener, por ejemplo, en un vuelo intercontinental, en un avión como tenemos hoy. Es decir, que aunque el viaje pueda ser un poco más complicado de momento, el poder llegar a un lugar hace que pueda ser razonable. Que por lo visto hay muchas cavernas en la Luna, ¿no? Perdón. Que por lo visto hay muchas cavernas en la Luna que acaban de... Sí, cierto. Efectivamente, hay muchísimos cáteres y muchísimas cavernas que ofrecen de forma natural. Habían papers que yo he leído que eran de los años 60 que ya planteaban bases en las cuales se utilizaba la propia orografía de la Luna para poder hacerlo. Igual que en la arquitectura tradicional, si nos vamos a... Los romanos se ponían en X lugares, ¿no? Donde tuviéramos agua cerca. Una cosa que también hay en la Luna. Hay muchísima agua. Bueno, pues donde vayamos a habitar tenemos que elegir ese lugar para tener una mejor protección, para poder tener un mayor acceso a agua, a oxígeno, a hidrógeno, etcétera. Pero es realista. Es decir, está ahí y ahora sabemos que está. Hola. Yo te quería hacer dos preguntas. Tiene que ver un poco con lo que estabas hablando ahora. Los tiempos de vuelo para desplazarte a otros lugares digamos que son problemas hasta el momento irresolubles, ¿no? Y luego el hecho de que un ser humano acostumbrado a la gravedad de la Tierra salga de ese hábitat y se enfrente a pasar un periodo muy largo en otros ambientes de gravedad menor, ¿no? eso puede significar problemas digamos ya estructurales del ser humano o de los animales que lleve o de... Podría dar lugar a investigaciones de otro tipo, evolución... Eso se tiene en cuenta también, claro. Conectando un poco las dos preguntas en una, evidentemente, uno de los campos precisamente en los que se trabaja es en los simuladores para eso. Una misión a la Luna no es una misión a Marte. Una misión de año y medio por ejemplo a Marte es una misión seria. Sería en la que no tenemos todo el conocimiento necesario pero para eso estamos investigando. Estas misiones por ejemplo de 520 días en un sistema cerrado es precisamente para investigar eso. ¿Por qué? Por todos esos motivos. A nivel fisiológico hasta donde sabemos un vuelo tripulado de esa duración en un sistema de microgravedad yo no iría. Digámoslo así. Pero hay alternativas. Los sistemas de aceleración simulada de aceleración centrífuga son alternativas realistas y necesarias para una misión como esa. Entonces tenemos una base pero no obstante esas bases también hay que probarlas primero porque todo esto es teoría. Nunca hemos hecho una base rotatoria. Por otro lado a nivel fisiológico o a nivel psicológico mejor dicho la primera parte es a nivel fisiológico a nivel psicológico tres cuartos de lo mismo. Probablemente ese sea el mayor reto más que el reto tecnológico de tener la propulsión o de tener los conocimientos para poder llegar es qué va a pasar con esa gente. Una misión tripulaciones de las que se barajan de 6 o 8 personas estamos hablando de este no es un viaje de Colón a nivel de tiempo ni a nivel de recursos. Por eso es tan importante que la habitabilidad que la planificación de la misión que las dinámicas de grupo que se generan etcétera estén tremendamente hiladas porque con todo hiladas que estén siempre ocurrirán infortunios y habrá que solucionar sobre la marcha pero hay que tener una base sólida práctica y teórica muy fuerte para poder abordarlo. pero se puede hacer quiero decir en ello se está. Gracias. Sobre los módulos hinchables que hablabas antes ¿qué soluciones hay pensadas en el caso de impactos de micrometeoritos que impacten en el casco hinchable y puedan producir pues eso pinchazos o lo que sea y con gente que habita dentro ¿qué soluciones hay pensadas en el caso de que reviente por el impacto de un micrometeorito un casco hinchable de esos módulos? Pues a ver el sistema hinchable que os he enseñado del Transhub tiene más o menos unas 8 capas y para entender funciona como un chaleco antibalas es decir hasta un cierto tamaño de una energía cinética el material o la suma de capas permite el poder absorber ese impacto digamos que a partir de cierto tamaño y de cierta energía cinética sobre todo da igual el chaleco que tuvieras porque no sería realista el pensar que pudieras sobrevivir a ello no obstante los micropinchazos por así decirlo hay sistemas en los que se trabajan pues como si pusieras un parche interior no obstante yo ahí no soy más indicado para responderte a la pregunta porque como arquitecto no me encargaría de las partes técnicas en un proyecto como ese sino la visión y el diseño en conjunto no obstante por supuesto es algo que se mantiene piensa además que el hábitat interior tiene presión tiene una presión positiva eso significa que un pinchazo no es un globo no es un material como un globo porque el propio material soporta la presión positiva pero también soporta el vacío negativo del otro lado es decir que no estallaría simplemente pues podrías ir y podrías repararlo tendrías un cierto margen mucho más fácil hacerlo con ese sistema que con un sistema rígido en el cual el impacto pues sería como si dispararas a un material rígido es decir solo por el impacto el propio material también se abre y hace que la problemática sea mayor pero es algo que se tiene por supuesto que se tiene en cuenta una preguntilla más por ahí bueno pues muchas gracias a todos y espero que por lo menos el campo haya sido haya sido un interés gracias aplausos 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 aplausos